¿Están bien? 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 Hay que darlos prisa. ¡Encontré comida! ¡Mierda! Usan a esa gente como alimento de lo que sea que haya ahí abajo. ¿Allá? ¿Qué es eso? Ahí hay un armario botiquín. ¡Pistola! ¡Abajo! ¡Un armadero! Nota mental. Tienen una habitación explosiva. ¡Es por aquí! ¡Dios nos ayude! ¡Dios nos ayude! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Alejate de aquí! ¡Ajá! 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 ¡Atrás! ¡Oh! Se fue casi, mi fin. Fue un rescate justo a tiempo. Gracias. Volverán. ¡Atrás! ¡Atrás! Bueno, ¿qué esperan? ¡Atrúnenos! ¡No! ¡No se acercan! ¡No hay nada! ¡Una metralleta aquí! ¡Por allá! ¡Cuidado! ¡Una pescoso! ¡No se acercan! ¡Fuera de mi camino! ¡Oh, guadío! ¡Esas cosas pasan! ¡Ven con mamá! ¡No se acercan! ¡No se acercan! ¡Quiero ir con ustedes! ¡Qué bueno que tenemos con que romper la puerta! ¡Va, esta ya! ¡A cubierto! Gracias por la ayuda. Esta mina no está en regla. Digo que la clausuremos. Tienen un arsenal de dinamita aquí abajo. Encendamosla para ver un show de fuegos artificiales. ¡Recargando! ¡Allá! ¡Última salada! ¡Y hay algo! ¡Vamos, cobarde! ¡No se agache! ¡Quién hacía ahí! ¡Aquí vamos! ¡Pues eso tengo vida! ¡Que lo agarre alguien! ¡No se agache! 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 ¡Aquí está esto! ¡Una pistola aquí! ¡Aquí está esto! 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 ¡Aquí está esto!